muy buenas tardes estamos por acá de nuevo mi gente bendiciones para todos hoy estaremos hablando sobre el pago de 14 24 que ya está disponible pero también estaremos hablando sobre una situación que está pasando con muchos beneficiarios que le están bloqueando la tarjeta aquellos beneficiarios que tienen niños pequeños y les voy a decir el por qué y cómo se resuelve eso y cómo usted sabe si tienes un niño en la plataforma antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo mire por acá a desinforma administradora de suicidio sociales que ya está disponible desde este 23 o sea desde el pago del programa de suicidio 14 24 que es ese programa señor ese programa es un programa de jóvenes que tienen de 14 a 24 años que reciben un pago mensual en una tarjeta de 5 mil de mil pesos aparte de que están haciendo cursos de manera gratuita y están recibiendo otras ayudas valga la redundancia para más informaciones usted simple y llanamente tiene que buscar en google 14 24 y le va a aparecer incluso alguna forma información mía donde yo explico con lujos y detalle sobre ese programa también señores le quería comentar con respecto al tema de los niños miren algunos beneficiarios del programa supera te le están bloqueando la tarjeta simple y llana e incluso podría ser algunos de estos beneficiarios que no le están pagando ahora son personas que no lo veo bien no lo veo bien porque agarran una madre soltera o una familia que el padre o la madre no está trabajando y que reciben esa ayuda de 1500 pesos mensual e incluso a veces tienen niños en los colegios solamente reciben esa ayuda y agarran y le bloquean la tarjeta por dos y tres meses quiero que sepan eso a quienes son esas personas bueno miren son personas que tienen niños pequeños tengo entendido que de de cero a de uno a seis años pero que se les refleja que lo tienen en la plataforma de ades en línea te lo pueden ver están registrados esos niños te lo tiene registrado en la plataforma y por ende como 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 usted no tiene registrado esos niños usted tiene que asegurarse de que cuando lo lleva al médico usted tiene que guardar las facturas y los documentos que avalen que usted lo llevó al médico porque porque ellos le dan seguimiento a las personas que tienen niños pequeños comprende y entonces si cuando ellos van a su casa usted no presenta un documento de que usted lo está llevando al médico entonces ellos agarran y le y le bloquean la tarjeta si usted quiere saber si los hijos tuyo suyo están en la plataforma usted simple y llanamente entra a ades en línea y en la parte de la información personal suya por ahí usted la encuentra me hubiese gustado a través de un tutorial mostrárselo donde que se encuentran pero tenemos inconveniente con con el internet que está un poco lento pero entonces quiero que sepan de todo modo que tienen que actualizar esos datos en caso de que usted lo verifique y no lo tenga es bueno que vayan por la raya que caminen por la raya usted puede entrar y modificar esos datos y rellenar esa información que es bueno tener los datos actualizados por otro lado señores como le decía anteriormente si usted lo recomendable es que una cantidad de tiempo las personas los padres tienen que llevar a los niños a revisar hacerle un chequeo cada cierto tiempo verdad no esperar que se enfermen por eso por eso es esto de que usted tiene que estar mostrando ese documento porque quiero que sepa que este programa es condicionado recuerden que el programa de ayudas sociales es condicionado que usted tiene que cumplir algunos requisitos ahora bien lo que yo veo mal es que ellos pueden asesorar a las familias señores asesoren a las familias llamen a las familias ustedes tienen número de teléfono llamen a las familias y asesorenlo comprenden